El Laboratorio Un experimento radial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia El Laboratorio Adelante, adelante, bienvenidos al Laboratorio, este experimento radial creado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que se presenta por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia Sistema de Radio Educativa. Estamos dando comienzo a este el último programa del año 2020, año que recordaremos porque era Capicúa y nosotros seguimos trabajando al margen de que sea 2020 y seguimos trabajando el próximo domingo que ya va a ser el año que viene y nos vamos a despedir entonces con este aperitivo de humor y ciencia no sin antes saludar a todos los amigos quienes nos han acompañado durante más de 10 años a lo largo, a lo ancho y en diagonal del departamento de Antioquia y departamentos vecinos a través de las señales que integran el sistema de radio educativa y también a quienes nos pueden escuchar por la señal en internet desde cualquier rincón del planeta Tierra planetas vecinos y a los amigos terraplanistas que nos acompañan del lado de arriba estamos haciendo esta serie de programas especiales a lo largo de diciembre y sospechamos que también será en enero porque tenemos dos cosas que no se nos acaban que son los regalos que recibimos y la torta que preparó Tabata es más, ya casi que no tenemos ganas de comer torta porque llevamos ya como 15 días almorzando torta ya extrañamos las otras comidas pero bueno Tabata no le podemos decir que no Giselle, buen día, ¿cómo estás? porque sabes que si es como las mamás que te preguntan si te gustó la comida y vos tenés que decirle que sí hola profe, la ventaja es que yo creo que las mamás son felices conmigo porque yo como de todo bueno, claro, de todo mi cerveza de chocolate y chiquitón entonces me da ninguna comida que yo recibo y digo que también creo que ya es un poco tarde de aclararte Giselle que podías decir que no en algún momento pero bueno, tú eres tan respetuosa y tan cariñosa con la mamá que por haberle dicho que sí, así te has convertido en lo que eres una persona amplia pero en el sentido de que aceptas todos los manjares, todos son manjares para ti quien no nos quiere compartir cuál es el secreto de la longevidad pero de la torta es nuestra amiga Tabata, buen día Tabata, ¿cómo estás? buenos días profe, buenos días Gise y a todos no, no, el secretico no lo voy a compartir son unos muy buenos conservantes que venden en la tienda pero no los voy a decir cómo los mezclan ni nada y Gise yo creo que sí, o sea, está bien también decir no, ya llevas más de 15 días aceptándome la torta y yo sé pues que quedó deliciosa porque yo la hice con todo el amor del mundo pero pues queremos un 2021 con nuevas maratones yo creo que ya es momento de parar nos quedan 4 días para que se acabe el año entonces no sé, creo que nos podemos recapitular y volver a empezar puede ser dietecita, no sé qué vas a hacer pero por favor, por favor aquí no se acostumbra, creo pero mañana es el día de los inocentes entonces no sé si a ustedes les ha tocado experiencia no sé si Tabata te tocó algo porque en Europa sí, bueno en España por ejemplo eso de hacerle bromas explicarle que lo de la torta era una broma Gise que puede decir que no o si va a correr una maratón desde Chile hasta Colombia para poder bajar todos los hidratos de carbono que nos metimos en Francia te sucedió ahora que nadie nos escucha Tabata te sucedió de haber tenido que comer algo que no te gustaba o te comiste un pedazo de plástico sin saber por haber dicho por no decir que no que era el problemita de Giselle pues yo sí dije que no que no quería pero lastimosamente me tocaba probarlo era una entrada lo que pasa es que vos dijiste no en español y tenías que decirlo en francés no, yo hice hasta con la cabeza o sea, de manera de que me entendieran que no que no quería pero lastimosamente como yo era la que tenía que prepararlo yo tenía que probarlo y lo peor era que no se podía hacer bastante cantidad sino como se dice en cocina a la minuta entonces entraba un plato y había que ir probándolo probándolo y lastimosamente para mí ese era el plato que más salía yo hacía más de 30 platos de esos entonces todo el día tenía que probar esa cosa hasta que ya al final me gustó no lo iría a pedir al restaurante no me lo comería completo pero ya el sabor se volvió un poco menos desagradable tengo varias curiosidades para preguntarte pero mira dentro de la curiosidad es que acá moviendo esta porción grande que quedaba de torta por acá atrás yo sabía que yo sabía que algo se movía pensé que era Jacinto pero no es Lloreni que estaba escondida detrás de la torta hola Llore ¿cómo estás? hola profe hola chicas profe la torta llama pues que ¿qué más hacemos? pero sentí el olor y me tocó correr a mirar si me guardaban un pedacito yo pues si llevamos como 15 días comiendo torta menos mal que llegaste para ayudarnos porque esto se está haciendo interminable muy bien entonces ahí vamos aprendiendo cositas tengo varias curiosidades sobre las comidas de Tabata toda esa experiencia todos esos platos lo de probar comidas una pregunta para que la pienses en algún momento la conversamos Tabata es si vas a ese restaurante no como cocinera sino como cliente si hay un plato que te gustaría pedir en especial porque lo disfrutarías como cliente no sé si se disfruta diferente sentado en el comedor que preparándolo en la cocina eso me lo dices ahorita estamos compartiendo muchos saluditos que nos quedaron del laboratorio de la fiesta de cumpleaños Lloreni conversábamos recién de si te ha pasado en algún cumpleaños o para la navidad para los traídos de que haya muchos regalos para abrir y que no terminas de abrirlo nunca o en tu caso no te demorabas mucho en abrir regalos no eran tantos no la verdad es que no eran muchos creo que el regalito uno era emocionado esperando el veintiónico regalito que le daban pero era mucha alegría de abrirlos entonces era una época muy especial pero no no habían muchos regalos pero se los quería como nosotros queremos a todos los regalos que nos llegan por ejemplo este que nos envía un amigo nuestro que si yo les digo que se trata de Alejandro Valencia ustedes me van a poner esas caras que me están poniendo ahora pero si lo escuchan ya se van a dar cuenta de quién es hola un saludo a toda la mesa de trabajo de laboratorio felicitaciones por estos 10 años de trabajo arduo espero que sigan muchos muchos más en camino y lo mejor que me ha pasado en todo este 2020 ha sido retomar hábitos antiguos que no tenían por el tejemaneje que se nos llevan diariamente antes de la pandemia espero que estén muy bien Alejandro Valencia les habla La Voz de Colombia muchísimas gracias a nuestro amigo Alejo que tuvimos que también nos debe extrañar mucho como nosotros extrañamos toda esa época eso que hacíamos hace tantos años atrás de grabar el programa en el Café Abril ¿se acuerdan? de hecho que nosotros creo que nos integramos como amigos en el Café Abril extraño esas épocas donde tomábamos tinto y conversábamos era muy agradable la verdad y que Carlitos nos sorprendía con esos gustos estrafalarios su soda italiana que nunca olvidaré exacto Carlitos hay que poner un nombre raro y con eso agarraba viaje con la comida pasa lo mismo hay nombres así que ya son llamativos y en el fondo dice pero si eso es una comida normal pero el apellido y en francés suena más rico si por ejemplo si uno está acá y le dicen que va a comer un ratatouille uno se imagina lo peor porque yo cuando lo conocí yo dije uy no eso puede que sea muy francés pero eso suena como a chino como como mucha ratica y luego cuando ya uno lo conoce y dice ah listo es muy colorido muy sabroso y muy saludable pero él era un hombre pero de todas maneras creo que al margen de no sé qué opinan ustedes pero al margen de la broma creo que también hace a la comida el no sé cómo se le diría eso la parte psicológica que tiene que ver con el emplatado que tú nos cuentas el que tenga un nombre agradable es decir yo no comería o sea ustedes comerían algo que se llame de una forma desagradable o sea no tiene que ver también con el sabor que termina teniendo la comida si te dice vas a comer y te dicen un nombre horrible en cambio si te ponen un nombre bonito no sé algo psicológico no crees que es así o no piensan eso ustedes yo por lo menos sí siempre y cuando el olor no me perturbe porque puede llamarse muy bonito pero si huele mal no no o sea puede estar perfectamente emplatado llamarse bonito pero el olor me mata entonces conmigo el que me quiera conquistar por medio de comida tiene que ser así o sea que al menos huela bien bueno eso también es importante eso también es otro factor algo que huela muy rico ya no importa cómo se llama yo creo no sé si es la sensación que le pasa cuando Giselle corría maratones y pasaba al lado de una panadería uy esa es la peor tortura cuando uno está corriendo la ventaja es que corriendo no me da hambre me da hambre es como media hora después de que termine entonces había ciertos ventajos pero Giselle hablando de eso que te estoy diciendo ahora de los aromas de las comidas a veces no sé si uno se hace una se imagina una comida por el aroma a veces hasta más rica de lo que es por ejemplo yo cuando cuando yo era niño a mí me me llamaba mucho la atención el olor al café al café molido y en una tienda donde molían café y oler yo no tomaba café pero yo olía eso y a mí eso para mí tenía que ser algo muy rico pero si alguien si vos probabas un grano de café es muy amargo eso no es agradable si pones el dedo y te pones el dedo en la boca pero el aroma tiene algo ¿no? tiene un encanto no sé si te ha pasado sé que no te ha pasado porque vos te tirabas así de pequeña dentro de piscinas llenas de tinto ¿verdad? no de hecho no el tinto fue un gusto adquirido que cogí ya de grande pero chiquita recuerdo que para ir al colegio pasábamos por una fábrica de café y olía delicioso pero el café en sí yo probarlo decía mi mamá que eso era asqueroso porque mi mamá tomaba tinto cada cinco minutos bueno ahora grande entendí por qué lo tomo y ya le cogí el cariño había que pasar un cierto tiempo sí Tabata pues con el café a mí también yo aún pienso que es veneno cuando veo que se toman eso sin azúcar y súper cargado siento que es muy fuerte pero con respecto a eso de que algo huele rico y lo pruebas y no es me pasó yo soy muy curiosa más que todo en la cocina por supuesto y yo dije no la esencia de vainilla debe saber delicioso y sabe horrible por favor si lo van a hacer no lo hagan yo sé que nadie es carmienta por cabeza ajena pero no 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 o sea eso huele delicioso pero sabe fatal es cierto ahí tienes otro ejemplo hay una inconsistencia entre lo que creemos por el aroma y lo que a lo que sabe realmente a ti Yori ¿hay algún aroma de comida que te que te pierda en particular? definitivamente el chocolate me encanta yo sé que Giselle me está mirando feo pero me mata el olor al chocolate es demasiado demasiado rico y de una se me hace como las papilas gustativas empiezan a a pedirme que que coma no puedo decir que se me hace agua a la boca porque es con pero se me hace literalmente agua a la boca el chocolate muy bien sí eso es lo que eso es lo que nos pasa bueno estamos haciendo un programa muy culinario como decíamos bueno pero ya es el programa ya este año ahora sí podemos decir este año ya se acabó es 27 ya espero que se note que cambiamos de año vamos a compartir de toda manera algunos saluditos que tenemos por aquí en este caso es de nuestro amigo Javier de Sousa del grupo Popper de Argentina quienes también nos manda este saludo que compartimos a continuación hola a todos los amigos y amigas de El Laboratorio este es un mensaje desde Argentina soy Javier García de Sousa integrante fundador del grupo Popper stand up científico y les mando este saludo de feliz cumpleaños que la verdad disfruten mucho este festejo por sus 10 años y atento a la consigna de que es lo más maravilloso que me pasó en este 2020 bueno haber tenido la oportunidad de pasar muchísimo más tiempo con mi pequeña hija que está acá saludándolos también decirles hola hola bueno un beso a todos y espero que lo pasen muy bien ¡Feliz cumpleaños! muchísimas gracias a Javier esperamos poder trabajar juntos cuando esto cambie un poquito otro amigo muy amigo personal que nos envió un regalo de cumpleaños alguien que no ha tenido todavía la fortuna de conocerlas a ustedes es el profesor Osvaldo Dacosta él es un profesor que dirige o dirigió la escuela de comunicaciones en la Universidad Nacional de Río Cuarto es alguien que es periodista es abogado tiene mucha trayectoria en la locución y en el periodismo profesor de radio pero lo conozco desde que éramos niños y compañeros de colegio y con la vuelta de la vida tenemos la oportunidad de reencontrarnos y que él nos envíe este saludo cuando lo conocí a Mario Vázquez allá lejos y hace tiempo no imaginaba que muchas décadas después me iba a encontrar con un colega o reencontrar con un colega radial que ya lleva 10 años con su programa el laboratorio realmente un orgullo tener un representante de Río Cuarto Córdoba en la seguramente lejana para muchos de ustedes Argentina haciéndonos quedar también con un programa que une el humor y la difusión científica un saludo a los 10 años del laboratorio en particular a mi querido compañero del primario y del secundario Mario Víctor Vázquez lo más maravilloso que me ha pasado o me está pasando en este 2020 es que ya estamos llegando al final del mismo y uno puede empezar a susurrar de que lo ha sobrevivido no es poco lo segundo el asombro que me ha causado el hecho de haber visto como todos nos adaptamos a una situación realmente inédita particularmente quienes ejercemos la docencia de uno y de otro lado porque también es cierto que en esto los estudiantes nos enseñaron y mucho en tercer lugar aquí en Argentina esto no lo va a querer publicar Mario que seguimos confiando en que el muñeco Gallardo hace a River el club más grande de Latinoamérica una vez más en este año aunque la Libertadores termine en el 2021 chao todavía nos quedan regalos hay un regalo muy importante que es un lamentablemente no hemos podido hasta hoy abrirlo y es alguien que también es muy ligado a nosotros al trabajo del laboratorio y que Yoreni me va a dar fe también de lo que yo digo y se trata del mensaje del regalo que nos mandó el profesor Guillermo Pineda Guillermo Pineda es una persona un físico que ha sido muy reconocido por su trabajo en divulgación científica ha ocupado muchos puestos administrativos como profesor ha estado muy ligado a todo este tipo de acciones ha sido el iniciador el fundador el primer director que tuvo la revista Experimenta pero también con el laboratorio a ver si te acuerdas Yore te voy a poner a prueba el profe Guillermo estuvo colaborando cuando nosotros hicimos el primer laboratorio con público ¿te acuerdas ese? ¿cuándo fue? ¿o cómo fue? fue en uno de los auditorios de la ciudad fue la primera vez que nosotros hicimos el programa con público que para para animarnos a salir al escenario ¿qué tuvimos que hacer? nos colocamos unas coloridas y actuales pelucas de la temporada de aquella temporada nos disfrazamos e incluso ahí ahí se creó un personaje ¿te acuerdas como un personaje que nos lo usamos durante muchos años? sí el se me olvida enmascarado misterioso exactamente el enmascarado misterioso de nuestro amigo Alejo y era el único enmascarado que sabíamos quién era o sea todo el mundo sabía quién era él se supuso la máscara pero lo adivinábamos ese día efectivamente el profe Guillermo nos filmó toda esa actuación y nos acompañó desde el primer momento y nos mandó este bonito mensaje alguien dijo que en la vida es usual que a veces pasen cosas buenas y pasen cosas menos buenas de pronto ahora nos está pasando una cosa no muy buena de la que han resultado algunas cosas buenas como por ejemplo que a estas alturas de la vida uno todo puede todavía puede aprender y hacer cosas diferentes otras de las cosas buenas que nos pueden pasar es escuchar el laboratorio de Mario Víctor y disfrutar con todas sus ocurrencias y las de sus colaboradores para alegrar informar educar y sonreír un poco en esta vida tan complicada muchas felicidades en estos 10 años bueno este año se fue como el término que se hizo viral en redes sociales el swanfon son ese término se volvió viral como desde septiembre pero pues definitivamente todavía está vigente lo usan y bueno no sé si ustedes lo usan yo sí lo he usado y lo he buscado y porque no tenía ni idea de qué significaba y resulta que es una palabra muy colombiana es de la jerga de los jóvenes y lo que significa por eso no lo conocíamos claro es como lo usan como un adverbio de así como de temporalidad entonces significa muy rápido resulta que hasta la real academia ya lo explicó entonces ya los ya lo pueden usar es swanfon song y significa que pasó muy rápido por eso uno de los memes que es muy popular es como que enero febrero marzo swanfon song diciembre porque así mismo se nos fue este año eso pasó tan rápido que ni yo me había enterado que existía eso de lo rápido que pasó pero qué raro porque nosotros los jóvenes nos mantenemos actualizados y bueno ya ya esto se acabó este año se acabó así que y como tenemos todavía nos queda torta tábata yo creo que para los 20 años te vamos a pedir no te vamos a pedir que hagas 20 pisos más bien pedimos una pizza porque esta torta no se acaba nunca pero aprovechemos entonces que están ustedes las estrellas fulgurantes del laboratorio traigamos esas copas no vamos a decir con qué qué le va a poner cada uno a la copa para que no fomentemos estos vicios a esta hora del mediodía y brindemos por 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 este año por este año que pasó porque aprendimos muchas cosas porque fue un intento de hacer con el laboratorio un mensaje positivo porque queremos rescatar cosas positivas porque ustedes dijeron cosas positivas porque a pesar de todo estamos acá juntos y a pesar de todo vamos a seguir el próximo año el próximo domingo y y bueno además esto es una excusa a ustedes que están ligadas a la astronomía esto es simplemente un movimiento de planeta no tiene por qué cambiar nada de de aquí a pasado mañana Giselle va a seguir teniendo hambre va a querer correr Tabata nos va a querer embutir la torta Llorani va a seguir corriendo los jacintos o sea todo todo esto sigue sigue girando y después de todo en el universo somos muy poquito pero podemos hacer muchas cosas bonitas así que yo brindo por mi lado con eso y ustedes digan alguna palabra bonita como para que quede bien y nos vamos a despedir con música alegre y bueno y corremos la mesa y nos ponemos a bailar acá entre nosotros Giselle tu mensaje de fin de año me cogiste a quemarro no sé bueno todo el año fue así o sea listo distraída o sea te mantienes te mantienes así muy bien te queremos que disfruten pásenla bien con los familiares que es lo más importante en estos momentos porque mañana como que no lo tenemos todavía muy cierto así decíamos en marzo llore tu mensaje de fin de año pues bueno este año se fue volando así que seguiré con este jugo de maracuyá combinando mi pijama amarilla quién sabe pronto el otro año también seguimos en pijama pero lo importante es que disfrutemos lo que hagamos muchas gracias claro que sí acá brindamos contigo y Tabata tu regalito de fin de año pues antes de la frase yo creo que llore se equivocó llore no es la pijama son los calzones amarillos para el 31 entonces si los puedes tener de una vez y yo yo hago este brindis no porque este año así haya sido desde la virtualidad fue fue genial que todos estuvimos juntos así fuera por videollamada o como fuera entonces brindo brindo por seguir unidos y decirles de este de un año nuevo no podrán con nosotros efectivamente que no 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 Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita, y va como esa bollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, vuelve, se menea, se excita, cuando se le va parando, solita, ella sigue porque sabe que irrita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, vele al bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, me como el bombón. Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita, y va como esa bollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, vuelve, se menea, se excita, cuando se le va parando, solita, ella sigue porque sabe que irrita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, vele al bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, me como el bombón. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, vele al bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, me como el bombón. El laboratorio, un aperitivo de ciencia y humor, en la mañana del bingo, por la emisora cultural, Universidad de Antioquia.